Buenas tardes, bienvenido caballero Hola molero, bienvenido Pues es así, moleros y moleras Estamos en Tamashi y es un restaurante japonés Aquí está este bello mural de esta japonesita, ojos rasgados Que te decía una cosa, no soy muy fan de las orientales Pero bueno, una que otra japonesita Claro que sí Sí me gusta Sí, sí, sí Y estamos viendo esto, mi querido Alfred Esto es, este es el que te decía que era lo más parecido a Japón A ver, cuéntate, ¿qué es una máscara de Aníbal aquí? Es correcto, mira, nosotros como Tamashi Hicimos un tributo a la lucha libre Teníamos un cliente que es en paz descanse, que es Aníbal Y siempre venía y nos pedía un rollo especial como él lo quería Entonces viene la pandemia, lamentablemente fallece Y la verdad el cariño que le teníamos era enorme, la admiración igual Entonces decidimos hacerle un tributo en nuestra carta Aunque se une como extraño lo japonés con lo mexicano Pues decidimos hacerle un tributo y pues le hicimos lo que es el rollito Llamado Aníbal Junior Que dice, envuelto en el alga y desde la tercera cuerda del ring Cae el sabor del camarón y salmón Asado para después realizar una llave a ras de lona Con pepino, aguacate y queso filadero Favorito por la saleta azul que en paz descanse El rollo se llama Aníbal Junior Special Y así lo pedía Él era su rollo favorito Lo tenemos aquí en la mesa Si te das cuenta, prácticamente él lo creó Nos prestó las máscaras también que él luchaba Y nos decía, que siempre En vida nos lo pidió Nos decía que quería que el rollo estuviera presente Y pues la verdad se lo hicimos No lo pudo ver a lo mejor Pero su familia fue partícipe de esto Ellos mismos también nos han dado cosas Como lo que son los pósters Que están autografiados por él Y pues muchos de los Ahora sí que los luchadores profesionales Han visitado Tamachi No solamente Aníbal Ha venido el hijo de Fishman Ha venido también Pagano Estuvo en un aniversario Pagano También ha estado Pues ahora sí que Infinidad de luchadores que han venido a Tamachi Y la verdad Nos dicen que el sabor Cuando han ido a Kiras en Japón Pues es muy similar Nuestro ramen Al sabor del oriente Aquí está Aníbal Junior ¿Aquí qué está comiendo? Es un ramen Un ramen Aquí está Eres tú, ¿no? Sí, sí Con un tatuaje A ver, a ver, ese tatuaje A ver si no te demanda Porque te rayaste al santo Pero es el santo papá Pero es el papá Ah, bueno, entonces ahí no hay tierra Sí, verdad Aquí vemos, por ejemplo Vamos a ver esta foto Es un aniversario de Tamachi Estábamos todos los integrantes de Tamachi Está también Lo que es el vocalista de una banda de Skat Que se llama Secta Core Barano Miskat Miskat Miskat, ajá Y pues los trabajadores de Tamachi Aquí está Miskat Aquí está el buen Hijo de Fishman Buen, buen cuate El buen hijo de Fishman De este lado tenemos A Huracán Ramírez Sincaras Junior Canek Junior El mismo hijo de Fishman De este lado aquí tenemos Más, miren Más banda con el hijo de Fishman Que es bueno Es cercano aquí A Tizapán Naucalpan, a Tizapán Que es por donde son las zonas De este De este compa Y bueno pues aquí es donde Se tiene este tipo de situaciones Cuéntanos Tú eres aficionado a la lucha libre Muchísimo, muchísimo Me gusta mucho la lucha libre Yo creo que es parte de nuestra cultura De nuestras raíces Aparte de eso Para mí es como Irte a desestresar Como tener un superhéroe mexicano La verdad Soy muy, muy, muy fan de la lucha libre Aunque suene raro Por eso te decía La comida japonesa A lo mejor no tiene nada que ver Con la cultura mexicana Pero pues la verdad Los luchadores mexicanos Asistieron a Japón Y ellos mismos nos decían Tenemos un cuadro En el lado de allá Que no sé si se alcanza a ver A ver, ¿puedo pasar? Sí, claro que sí Ahora sí que me voy a meter Hasta la cocina Miren que chulada Atlantis y Aníbal Junior Están en este cuadro Obviamente han de ser De sus múltiples giras a Japón Y esta es la cuestión Que vemos aquí Él nos regaló esa foto Nos decía que porque Fue uno de sus viajes a Japón Y que la verdad Era muy, muy, muy fan de Japón Y que la machicia Se americaba mucho Al sabor de allá del oriente Entonces nos dio esa foto Y nos dijo que la quería Que la colgáramos ahí Bien Y bueno, pues aquí vemos también Motivos orientales Si te das cuenta también Estos que son suecos Este, los porta él en esa foto O sea, los tiene en esa foto Y nos regaló los suecos Wow Y nos decía que quería Que los conserváramos, ¿no? Entonces son los mismos Son los mismos suecos Entonces esto tiene todavía El ADN de... De Aníbal De Aníbal Es correcto Que tesoros, ¿eh? En verdad Sí, la verdad Son muy, muy preciables Es tener este toque De Japón Pero tú dices A lo mejor no tiene mucho que ver Claro que sí Porque existe una hermandad Muy significativa Entre el pueblo japonés Entre el pueblo mexicano Muchos japoneses Han venido aquí A nuestro país Actualmente, por ejemplo El más importante Es Shige Okumura Es correcto Que está en el Consejo Mundial De Lucha Libre Y bueno, qué decir De gran jamada Que hasta nos heredó A sus hijas Xochitl y Ayako Y algunos otros Que son emanados De países orientales Que bueno Han amado a México Como si fueran Un mismo mexicano Es correcto Y yo creo que la admiración Que nos tenemos Es mutua, ¿no? Mil máscaras en Japón Por ejemplo Es correcto Sí, sí, sí Entonces la verdad Ahorita tú también Moreno Ya estás aquí en Tamashi Y es un placer Para nosotros Que seas un luchador Más que visita Tamashi Y que ya llegue a Japón Perfecto Preséntanos al equipo ¿Qué te parece? Ella es Fatima Es parte de la caja Y mesera De Tamashi Y aquí va a estar en Atizapán Cuando ustedes gusten Darse una atención Personalizada con Fatima Oye Fatima ¿Te gustan las luchas? Sí, sí Me gustan las luchas ¿Quién es tu luchador favorito? Me gusta mucho Pagano Pagano Ah, por eso viene Tan subido Pagano aquí Entonces tú eres de las que piensan Que sin payaso no hay fiesta Pues puede ser O tal vez, ¿no? Dependiendo de la ocasión Sí, ¿qué es lo que te llama Más la atención de Pagano? De Pagano, pues Toda su trayectoria La forma en la que lucha Este Que es un poco agresiva Eso me gusta mucho de él Perfecto Y bueno, pues tú eres La encargada del dinero Así que es una posición Muy importante Sí, así es Y eso quiere decir Que has de tener algo bueno Pues porque eso No cualquiera Sí, sí, sí Perfecto Bueno, pues Seguimos aquí Si hay baño Porque quieren entrar Hasta la cocina Hasta la cocina me metí Él es Pedro Es uno de nuestros cocineros De comida caliente Tiene poquito entrando En el equipo Pero la verdad Se está rifando Como no tiene una idea ¿Pedro, te gustan las luchas? Eh, sí Soy fanático Un poco ¿Sí? ¿Qué tipo de luchas te gustan? Eh, libre Lucha libre Sí, pero del consejo Triple A Independientes Extremas ¿Qué luchador Luchador Te gusta más? Eh, pues sería Pagano yo creo Ahora sé por qué Viene tanto Sí, no es Es súper camarada Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es comida caliente? O sea, ¿a qué Unos de arroz? Eso sería frío Y la cocina caliente Sería yakimeshi Tepanyaki Lo que son fritos y calditos Exactamente Fritos y caldos Yakimeshi en japonés Significa asado Es meshi, arroz Asado es yakhi Ah, ok Ya, ya, ya Un mínimo de esto Perfecto Muchas gracias Ahora aquí ¿A quién tenemos? ¿Quién más? ¿Quién más? Dígame Con Manuel Manuel García Es el de rojo Nuestro suchero Él lleva 10 años También en la empresa Siempre ha estado Como que desde el principio Y también es súper fan De la lucha libre Sí Sí, muy fan, muy fan Sí, ¿de cuáles luchas? De la lucha libre En general De todo Triple A, Contejo ¿Y quiénes son tus luchadores Favoritos? Bueno, el de antaño El huracán Ramírez Y ahorita Pagano Ah, chócalas El huracán Ramírez Ok, o sea Aquí parece un club de fans De Pagano Sí, de Pagano, ¿verdad? Entonces, así como hiciste El de Aníbal Ya yo digo Que ya tendrías que ir pensando El de Pagano No, y sí Es muy fan Vino un aniversario Y nos decía igual Que le gustó muchísimo la comida Hay que pensar en un En una En una clásica familia De lucha libre, ¿no? De platillos Perfecto Yo como buen molero Me gusta mucho el sushi Y siempre he visto Esas tablitas El arroz y todo Pero, ¿cuál es la especialidad? ¿Qué es lo que te piden más? Tenemos un rollo Que se llama Empanizado Maki Que se va por fuera Empanizado Y por dentro Lleva queso Pepino y aguacate Y ese no lo piden demasiado Aquí en el restaurante Porque es un rollo caliente ¿Cuántos rollos Te has llegado en una sola En una sola jornada? Sí, son bastantes Es decir, demasiados Yo creo que 200 Sí, más o menos Un día fuerte ¿No te duelen las manitas luego? Sí, algo ¿Qué es lo que más duele De hacer tanto sushi? Pues sí, a lo mejor Los dedos Al estar manipulando Al enrollar Hace la fuerza El antebrazo duele Hace como fuerza Como si estuvieras haciendo pesas Haces fuerza Y duele un poco El antebrazo Pero ya hay muchos años Con los que llevamos Somos como pioneros Tenemos como el logo Tatuado de Tamash Ah, mira Qué genial De seguras De tener bien contenta La mujer ¿Verdad? Un dedo Dedos bien Este Agiles Dejate de ágil Este ejercitado Sí Perfecto Y bueno Pues así es la estructura De un sushi Y eso es lo que Lo que Nosotros nos comemos Lo que a nosotros nos gusta ¿No? Por ejemplo Los frutales Que también son muy Muy socorridos Por la gente Ahorita para el calor Son muy 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 ricos Muy frescos Aquí tenemos de mango Y de kiwi Este es de salmón Este tenemos queso roll Que lleva queso por fuera Y un california Nada más le falta La jonjola y de cubierta ¿Y esto ha sido más modificado Por los mexicanos? ¿O en verdad en Japón Si hacen este tipo de combinación? Sí es un poco más Este modificados aquí Para el Para México Por las frutas Allá casi no se maneja mucho La fruta Pero aquí sí a la gente Le gusta demasiado La fruta es clarísima en Asia Sí, sí, sí Entonces aquí es un poco Lo que nos piden más la fruta Perfecto Y aquí todo el arroz Es que es arroz especial ¿verdad? Sí Lleva un arroz Un vinagre que nosotros preparamos Para tamashi Es especial Para que sepa diferente A cualquier otro No se les vaya a ocurrir Hacerlo con el arroz Con el que combinan El mole con pollo Porque ahí no sale No lo sale Ni siquiera es sushi De mole No, tampoco Entonces allí está el verano Ya molero Esta es la base de un ramen Del ramen tradicional Ahorita lo van a probar Lleva lo que es la carne de cerdo El huevo Las verduras Y el caldo Que los hacemos nosotros Que es un caldo Que se hace de cero Porque lleva su elaboración Entre tres y cuatro horas Igual los rollos de carne Se hacen Y los fideos Son hechos a mano Y si te das cuenta Están aquí en la parte de abajo Y son como que hechos a mano ¿Alguna vez yo llegué a ver En un restaurante japonés A un artesano Un cocinero Maestro No sé cómo se le llame Que hacía como que Con un molinito Y se aplanaban los fideos ¿Es así como los hacen? No, aquí nosotros Los hacemos a mano Totalmente tradicionales Pero hay máquinas ya especiales Donde tú metes la pasta Y prácticamente le das vuelta Y salen los fideos Pero aquí lo hacemos Más tradicional todavía Bien, ¿qué nos falta? Nada más Mayra Saluda porque Mire que le da pena ¿Por qué te da pena? Yo no como, no muerdo Bueno, sí como sushi Sí, comisar Yo soy Mayra Hola Y pues Yo hago cocina caliente también Sí, ¿y ahorita qué es Eso de que estás preparando? Esos son takoyakis Son Cualitas de harina Rellenas de pulpo De camarón O de queso En Japón Son más comunes Los de pulpo Por si llaman takoyakis Porque taco es pulpo Y son comidas callejeras Son Como si Con cada papas fritas Allá En Japón Y esa es la presentación O sea, yo entiendo que También empiezan a mascarle al japonés Conocen la historia del platillo Por si llega algún cliente Así como llegaba el Aníbal Y prácticamente bien exquisito a decir Es que en Japón Y han viajado el hombre Sí, claro Admiramos mucho la gastronomía japonesa Como dice Mayra Y tratamos de que los platillos principales Como los takoyakis Sepamos su significado De dónde vienen Cómo se hacen Cómo los comercian en Japón Y como decía Mayra Takoyaki Yaki significa asado Y taco es pulpo Entonces los tradicionales Serían de pulpo Ahorita Mayra está preparando Unos mixtos Guau Y se ve delicioso Ahorita nos van a probar molero Porque quiero que se enamoren Y que nos vuelvan a visitar Que se enamore quién De Tamashi Ah, ok Sí, dije No, no voy a hacer De allá Y No, no, no No me voy a someter En broncas con la tóxica Y bueno muchachos Todos son un equipo Cuéntame De qué hora Qué hora están La ubicación Y cuáles son las especialidades Porque también es bueno Aquí Antes de que me digas eso He sabido que en algunos establecimientos Por ejemplo Dicen Bueno Este Es importante Que el empleado Conozca su producto Claro Hay facilidad De que ustedes O ustedes mismos Cuando llega un nuevo Por ejemplo Que pruebe lo que está haciendo Sí, tenemos Tenemos una regla Que es Prueba todo antes De que lo trabajes a piso O que lo trabajes en servicio a domicilio ¿Para qué? Para que nosotros sepamos Que el sabor es lo que se pide ¿No? La calidad que se pide Nosotros Tenemos dos sucursales Tenemos una sucursal En Santa Rosa Que es en la Gustava Madero En la calle 32A Número 40 Ahí nos encuentran También es un local Pequeño Pero puedes disfrutar En comida en mesa O en servicio a domicilio Y la matriz Que sería esta Que es Carretera Lago de Guadalupe Lote 4 Manzana 5 En Colonia Bosque de Zistacala En Atizapán de Zaragoza Aquí llevamos 10 años Tamachi ya Tiene Ahora sí que Infinidad de fans Y nosotros Seguimos innovando ¿No? Haciendo platillos Como tú dices Tratamos de hacer Más platillos En este caso Pues te presento Lo que son los Takoyaki Oye, oye Pero ahí tienes Un caballero del Zodiaco Mira Ah, muy bien Es el reparto Nosotros tenemos Este reparto también De todas las plataformas Que es Adiós ella En Rappi En Didi En Uber Pero Tamachi Tiene servicio a domicilio Y miren Aquí queda Esta chulada Así Sí, sí se Y no confundirlo Con las bolitas Que venden Con los churros ¿Verdad? Ah, ok No, no, no Es diferente Sí, estos van rellenos Es una masa Un poco salada Pero sabe muy, muy rico Y va combinado Con una salsa Que es dulce Entonces es como salado Con dulce Ahora, la especialidad ¿Cuál es así De que yo tengo que llegar Y pedir? Independientemente del animal Porque obviamente Como buen molero Voy a probar el animal Pero algo más Algo que tú digas ¿Sabes qué? De aquí Es la estrella Sabemos que vamos A vender muchísimo Considero que Son los rollos de sushi Porque tenemos rollos Muy mexicanizados Como lo que es El taquito maki Que va con carne al pastor Con viña Con guacamole Y échate uno de mole Papito Exactamente El de mole No lo hemos probado Pero este Que se llama taquito maki Está en carta Y la verdad Les gusta muchísimo Y como primicia También sería el ramen Este lo acaba de preparar Mayra Y aquí ya tiene el caldo Si gustas verlo Miren nomás Ya vean muchachos A ustedes ¿Qué les gusta más? A ti Cosa que no hagas ¿Qué es lo que te gusta más? El ramen Eso es lo que más me gusta Ok Sabe muy rico Por el tipo de caldo que es Que son dos tipos de caldo Eso me gusta mucho Y a ti amigo Los rollos de sushi Muy bien A ti amiga ¿Qué te gusta más? Los yakitoris Yakitoris Y a ti Los takoyakis O sea cada quien tiene su Si cada quien tiene su Y a ti Yo la verdad Soy muy fan también De los takoyakis Pero del tempura ramen Que ahorita vamos a montar uno También soy súper fan Los camarones valen técnica tempura Salen muy deliciosos Igual es un ramen picoso Digo ya aquí Como que utilizamos La gastronomía mexicana Para fusionarla con la japonesa ¿Cómo? Y salen este tipo de platillos Que también soy muy fan del ramen Oigan muchachos ¿Y cómo aprendieron a hacer esto? O sea porque sé que no es cualquier cosa No es como agarrar Hacer una Enchilada Hacer un taco dorado ¿De dónde? O sea ¿Le estudiaron? ¿Han trabajado en otros lados? O cuando llegan a un nuevo lugar Por ejemplo aquí Es donde empiezan a aprender ¿Cómo se domina esto? Pues en mi caso sí es la primera vez Que trabajo en comida japonesa He trabajado en parrilla O plancha caliente Pero nunca he trabajado ¿Y se te dificultó? Pues a lo mejor por los nombres Llevo un mes Y apenas empiezo a aprender los nombres De los platillos Y para ti ¿Y para empezar a hacer el negocio? En mi caso fue igual en otro trabajo Comía japonesa Pero aquí ya fue donde Ahora sí que ya experimenté muchas cosas diferentes Y aquí es donde ya perfeccioné todo Allá fue donde aprendes Y aquí es donde ya aplicas Ajá y aquí la perfeccioné Con Tamash Para que quedara mejor Perfecto ¿Y tú amiga? Yo aprendí aquí ¿Aquí? Aquí viendo ¿Cuánto tiempo te llevó? A mí Ay pues ¿Te gustaba la cocina? Me gustaba la cocina Y tú sabes hacer algo de esto Ese es el templo Pues poquito ahí Cuando se tiene que entrar Y ya tengo que entrar Pues sí Voy a hacer algunas cosas Muy bien Este es el tempura Sí es correcto Es el tempura ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La carne de cerdo lleva el ramen tradicional Y el tempura ramen lleva camarón También lleva kakiagi Y los toppings son diferentes Este es picoso Y este no Wow Esa es la gran diferencia Correcto Y bueno ¿De qué hora quedan estas? Trabajamos de martes a domingo De 12 a 9 de la noche en Atizapán Y de martes a domingo De 12 a 8 de la noche en Santa Rosa Ok Y como vimos tienes un caballero del Zodíaco Que hace la repartición ¿Cuál es la zona de influencia para poder? 3.9 kilómetros en Atizapán Y 2.5 en Santa Rosa Servicio a domicilio totalmente gratis Desde un platillo te lo podemos llevar Si tienes el rango destinado a lo que te solicitamos ¿Y en redes sociales por ejemplo? Sí Este ¿Puedes hacer el pedido si estás o cumples con este rango? En redes sociales no Sería directamente a los celulares que te lo proporciona el de Atizapán es 55, 59, 60, 52, 52 Y el de Santa Rosa es 55, 20, 78, 01, 52 Bien ¿Tienes postres? Sí Tenemos tres postres en la carta que son como que las premisas que es el tempura helado Es un helado frito que va caliente y frío Y tenemos el banana especial que es helado también con plátanos capeanos Bien Y tenemos el otro sería el helado nada más sólido Bien, muy bien Y entonces bueno, este es todo lo que envuelve prácticamente una cocina Aquí veamos esta es la estación de elaboración Vemos esta situación Y por ejemplo, ¿se han atrevido ustedes muchachos a intercambiar roles? No sé, a lo mejor tú vas a hacer comida caliente y tú vas a hacer los sushis Pues en mi casa no, porque no le sé por hacer todo el sushi Y pues él sí me apoya en mi lado cuando se me llega a cargar Ya cuando se le llega a cargar, pues le digo más o menos Quiero de todo, pues ayudar, eso es lo más Pero usted es chido, ¿no? Que cada quien nominara y así por si alguien se quiere ir de vacaciones En realidad los dos sí, Manuel y Mayra sí domina las dos áreas totalmente ¿Y tú pa' cuándo? Tú nada más el dinero, dice yo Dice yo nada más toda la imagen y el dinero Bueno muchachos, pues felicidades Aquí estamos viendo este excelente trabajo Se ve apetitoso, dicen que de la vista nace el amor Y entonces vamos a ver si es cierto Son para ustedes, para que los prueben Perfecto, pues ahorita vamos a pasar para acá Todavía no aportamos esta cuestión Y fíjate que algo me llama mucho la atención Aquí tienes bebidas ¿Qué tipo de bebidas son las que presentan aquí para acompañar estos platillos? Este sería el servicio que es la soya de limón Las bebidas las tendríamos Ah, y este no es para tomar No No es chupe Sería el servicio que es la soya y los chiles que es para el servicio a domicilio Para comer, vamos a decirlo, para mesa Aquí hay algo bien bizarro, Alfred El hecho de que dicen, bueno, si es bien japonés y todo Pero a fuerzas debe tener la soya el chiquito Claro, exactamente Porque si no, el mexicano se enchila Si no, no, no come Entonces, hacemos unos chiles todiarros Que los alcanza a ver aquí Estos llevan habanero, lo que es chile cebollí Y llevan la soya de limón Estos son como que uno de los tradicionales que trabajamos en Tamashi Y van acompañados en los platillos Tienes toda la razón mexicano Aunque esté en Japón, va a pedir el picante ¿Y bebidas tradicionales, por ejemplo, vendes? ¿O únicamente son bebidas nacionales? Sí, tenemos lo que es el Calpis Ahorita les voy a preparar uno, si gustan ¿Qué es Calpis? Es un refresco japonés, no carbonatado Ah, ok Es muy similar al Yakult, ¿sabe? Tienen un toque a Yakult Ah, ok, ok, ok Ahorita te preparamos uno para que lo conozcas Perfecto Bueno, pues, este es el rincóncito japonés que visité Ya que después dijeron que no Pero sí bolliraja Sí, tiene que ir Este Y bueno, pues, es lo más cercano que tenemos Y me da muchísimo gusto que son un grupo de joven Que están teniendo un área de trabajo Todo está muy limpio, bien distribuido Y ahorita vamos a probar Para que, pues, les demos el visto bueno Pero vamos a ver esta situación Vamos a probar estos platillos Y seguimos aquí en Lucha Molera Y bueno, moleros y moleras Vean que bonita mesa Nos acaban de preparar Con muchos alimentos A ver, volvamos a hacer este recuento Este es Aníbal Junior Tempora Ramen También tradicional Takoyaki Mix Y las bebidas Calpis ¿Tes por qué? Parece pulque Pero es calpis Calpis, ok Pues estaremos probando esto Muchísimas gracias muchachos Bueno, pues Estamos aquí Degustando estos platillos Con nuestros amigos Le vamos a dar El visto bueno Y gracias por recibir a Lucha Molera Y esperemos que próximamente Hagan uno de mole con pollo Claro que sí Pero con arroz mojo, eh Así que se vea bueno Así que Despídense muchachos, por favor Gracias Los esperamos aquí en Tamashi Es un placer atenderlos Señoras y señores Esto fue Lucha Molera Y bueno, pues es hora de comer Muy buen provecho Y hasta la próxima Bye, bye Cada vez que me mira Yo me derrito Pierdo la razón Poquito a poquito Pero siento que él tiene Un presentimiento Que todo lo que le he dicho No es más que un cuento Y ya no sé qué hacer Le voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora Esa señorita Es porque no sabe Que ella está loquita Es una mentirosa